Música Odios bocas mentirosas, contra mi mucho han hablado Sin razón me han combatido y bien con mal han pagado Que el malo sea juzgado, que nadie lo compadezca Que al morir ni el recuerdo de la gente se merezca Ante los ojos de Dios, sus delitos siempre estén Y que incurrió en maldición, que recaiga sobre él Señor ponte de mi parte, soy pobre y necesitado Y sé muy bien que tu mano, como siempre me ha ayudado Alabanzas cantaré, daré gracias al Señor Cuando contra mí conspiran, se declara mi favor ¡Gracias! ¡Gracias!